Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de frutas, inquietudes y amargos de ese canto. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y sobre aunque no quieras, estabo de sus ojos, juguetes de su amor. No juegues con mis penas y con mis sentimientos, es todo lo que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera de matarme enloquece. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarte, besarla a usted, a usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!